Bueno, aquí tenéis al Chroma Voy a poner bot de grabando Pero luego ya se acabó el rollo este Vale Energía, aquí lo veis, si queréis cambiar También las skills que tienen, las habilidades Pero en principio lo gracioso de esto Es que según elijáis el color Cambia la base elemental que tiene El Warframe Eso es nuevo ahora Hasta ahora no había ningún Warframe que tuviese eso Por ejemplo, si le pongo amarillo Tenemos fuego Me decía Pups, por ejemplo, que le ponga rosa Si le pongo rosa Esto va a ser fuego también Pero si le cambiamos, por ejemplo A blanco Ahí está Ahora probo, blanco es Hielo, azul eléctrico Y verde, toxina Vale Pero por ejemplo aquí, a ver, apariencia Energía, vamos a ver Nero que es Negro, por ejemplo, es hielo también Curioso Luego tened en cuenta que el color que le pongáis Luego si lo tiene, cuando lo soltáis ahí a la efigie Ahora lo veréis Las alas son de ese color, así si le ponéis rositas Si os gusta, pues Cuando soltéis a la efigie tendrá alitas rosas Y parecerá, pues eso, un querubín Si le ponéis rojas Parecerá un demonio Bueno, ahora lo veréis Bueno, habría que mirar a ver que Que va a llevar Pups cuando lo ponga morado Obvio, claro Que le voy a poner rosa Y rosa palo y fucsia Bueno, claro No habrá ni elemento No habrá elemento posible, ¿no? Dira esto que elemento es Daño ocular Sería, ¿no? Voy a crear un agujero negro, ya verás Ataque conjuntivitis Ataque conjuntivitis Ataque conjuntivitis Deja los ojos todos colorados e inyectados en sangre cuando ves eso Croma te elijo a ti Claro, claro, es que tendría que ser eso, ¿no? Croma es un rollo así de colores, ¿no? Pues que te saque los ojos, ¿no? Que te destruya la capacidad de ver Bueno, tanto roca Como yo, vamos con el croma Para que se vea Vamos a ir en color ¿Cómo nos llamabas antes, Pups? Las, las supernenas Las supernenas, claro Las supernenas Que bonitos, ¿eh? Que vamos a estar ahí preciosos Roca, haciendo coloritos A mí me da miedo, Pups Tú fíjate que ya con un Con un Nova, fíjate la cantidad De colores ahí extraños que ya saca Y eso que el dorado no se lo puede quitar Pero es claro que me lo puedo quitar Ah, te lo has dejado a gusto Claro Ya estamos Menos mal que te dejan ponerte ahí un collar Ahí de... del dólar así de oro O algo de eso, ¿no? Al OMA, como en el Equipo A Mister T No, mira, también has traído tú las Armas de puño Si hay que cortarlo un bocadillo o algo Jajaja Jajaja Hacemos el... algún movimiento supernenas Aquí lo ves, mira La efigie Efigie blanca y efigie amarilla Jajaja Tenemos que hacer, mira, hace el agro Si ponéis uno de esos querubines a cada lado Lo mismo Si, ahora voy a poner el miedo Que me acaban de... Ahí está Bueno, son... Lo que me estamos viendo de hasta ahora de croma Es que es parecido Vamos, parecido Es como si hubiese escogido cosas de De Sharin De Ember ¿No? De Frost Y... Bueno, de... de Frost menos, yo creo, ¿no? Que tiene un escudo y tal, pero bueno, menos Han hecho un chimichurri, ¿eh? Los han puesto todos en un bol, ¿eh? Y dicen, lo que salga Si, de hecho, lo que hemos hecho, ¿no? Porque has cogido los... 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 El chasis de Frost, ¿no? Los sistemas de Sharin En el casco de Ember y de Bolt Bueno Los ha rejuntado, ¿no? Y ha sacado esto ¡Ha rejuntado! Ha rejuntado Poder de elementos Y entonces le puedes poner el color que quieras Puedes elegir entre los cuatro elementos Y entonces hacen cosas diferentes ¿Vale? Ya veis, y cuando me quito la... Es como una especie de gabardina lo que me he quitado Ahí lo veis Es como... Pues el pellejo y tal que me he quitado ahí Bueno Empezaremos por la cuatro La cuatro echas el... la efigia esta La hecha de otro lado Y es canalizado Es como de mesa, como el... Bueno, pues como va el sí, ¿no? Todos los canalizados que hay Pero sin embargo lo podéis dejar Y podéis seguir a vuestra bola haciendo cosas, ¿no? Os lo dejo aquí Pues ahora podéis coger bolas azules Y se vuelve con energía Para mantenerlo todo el tiempo que pueda Eso es lo que hace Depende del elemento Hace cosas diferentes Ya cuando hagamos la build y tal Ya iremos haciendo builds y tal O algo más en detalle Pero ahora mismo En principio que sepáis Si es fuego Lo que deja... Tiene una probabilidad de estado Y hace el... El estado que haga el... Si es fuego Pues deja un dot Y lo deja un poco así Atontados unos segundos Si es hielo Lo ralentiza al 50% Glocidad y... Y disparo ¿No? Si es veneno, pues... Le echa un dot Que se va acumulando Y además... Eh... Salta el estado que le puede quitar... Vamos, que va directamente a la vida, ¿no? El... El daño Salta escudos Bueno, es... Es... Hace saltar los elementos Entonces... Si vas jugando a los elementos Pues tienes posibilidades diferentes, ¿no? Depende de lo que... Y si le pones aire Canta a los José Mercé ¡Aire! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Le puedes poner lo que queráis Incluido el aire, sí Lo que pasa es que el aire... Lo vais a ver poco De momento no computa en el juego No... No lo han añadido De momento, de momento Para la siguiente expansión No hay colores Después del verde hoja O ya pondrán el... El azul aire Sí, o la mezcla que haga Pups Que será tan... Rara Que dirá... Bueno, pues ponle otra cosa Porque esto no... No encaja Joder, ¿y yo qué pasa? Que estoy negra Bueno, esto es el... El primero de los poderes Luego tiene una cosa graciosa aquí Tiene mucha armadura este bicho Y luego... Sí, me han dicho que... Que es el segundo Warframe Con más armadura Sí, 350 Estaría como siempre Valkyrie primero, ¿no? 600 Y luego pues está antes de... De Frosty Reino, ¿no? Por segundo, como decía ahí Friku Entonces aquí por ejemplo tenéis al alieno tóxico este Ahí lo veis El aliento dispara el elemento que tengáis puesto Si... ¿No? Fuego, veneno, eléctrico... O hielo Y... Y... Y salta tiene un 60% de probabilidades de... De... De estado Pues bueno, es de área Es un cono y tal Bueno, pues... Si queréis por ejemplo hacer más daño Pues podéis hacer el veneno, el fuego, tal Depende de los bichos Si queréis hacer crowd control Pues usáis el... El hielo La verdad es que está bien Aquí lo veis Vomitando aquí También es canalizado Os podéis mover Y va gastando energía Lo veis abajo a la derecha Yo puedo seguir escupiendo ahí... Mientras que ando Pero no puedo ni hacer otras cosas No puedo correr No puedo deslizar No puedo hacer nada más que andar un poquito Y lento Ponerlo a escupir Ahí lo veis A ver si está roca por ahí Vemos escupiendo a él Con hielo Porque ven más de aliento fresco Ahí estamos Yo soy de tomar chili RICOLA De ricola yo soy de chili Pero no chili del rollo ese íntimo Sino chili de... De limpieza íntima No, ese no No, ese no Veis que tampoco pega mucho Tendo cuenta que estos bichos son... Si yo no tengo aún puesto fuerza de poder ni nada Pero después Lo podéis dejar bastante tiempo atontadillos Por ejemplo, si... Si le pegáis con el eléctrico Como tiene un estado alto Pues le echáis el aliento Y a lo mejor a un grupillo Lo podéis dejar ahí atontado Y con el hielo frenado Claro, con el hielo... Sí, con el eléctrico atontado Bueno, sería el estado normal de los elementos No es nada específico de... De croma, eh Uy, me tiro por ahí Me avisa la roca con su aliento fresco Patrocinado por Trident Ahí está Tienen que enchufar ahí doscientos... Oh no, lo mismo es de colgate No sé cuál ha sido el que le ha ofrecido el mejor partner Es lo que hay que venderse Me tiran los... Los antiguos el... El cable El nervio este Y no me atraen ni nada Porque está... Está lanzando el... El aliento Cuando lanzas el aliento Que es la uno Eres inmune a todo el... A todo el grado control No pueden derribar ni atraer Sí, te pueden hacer daño, eh Y matarte tranquilamente Pero la este no Está bueno Te pueden matar Pero sin sobarte ni nada Bueno, aquí lo veis Ya veis que, bueno En principio habrá que subir mucha fuerza de poder Yo aún no tengo que ir al Warframe subidos Un poco para que veáis un poco las manos Voy a poner la efigie La efigie la puedo tirar Y luego tiro otras cosas La efigie va a su rollo Aquí la veis Estéticamente mola Luego habrá que ver cuánto pega Si te sacan la... Si te sacan la... La gabardina, vale El... El parásito este La... La historia Puedes seguir utilizando el resto de habilidades también Sí, sí, sí Y si das al 5 otra vez la guardas Ah, con el 5 la llamas No pulsando otra vez 4 Bueno, perdón El 5 Pero yo tengo el 5 puesto Tengo el 5 puesto La habilidad 4 Lo pulsáis una vez Lo pones Sacas la... El abrigo Te lo quitas Te hace calor ¿Veis? Ahí lo tienes Seguimos ahí lo matiendo Y si le gusta dar otra vez al 4 La coges Ralf ¿Vale? También te la puedes coger la efigie Si la matan Porque tiene vida y hace agro Entonces si le... Le enchufan Es como lo de Sharin Si le enchufan muchos golpes Te la matan Y te vuelve otra vez el traje Y luego otra vez a echar Cuando le echas te cuesta... Eh... Yo lo tengo rebajado Me hace eso a 20 y pico puntos Me hace 30 Y luego ves... Qué bonitos Si veis abajo A la derecha va bajando Es un canalizado de energía Pero que puedes hacer Coger bolas tranquilamente Seguir matando y coger bolas Con lo que lo podéis mantener más tiempo Que un canalizado normal Como el de mesa Porque con mesa no os podéis mover ni hacer nada No podéis coger bolas y tal Bueno, luego la 2 Es el fuego este En este caso es un área... Que pega 100 por... Por tick por segundo Me parece que es Si os acercáis Veis le voy pegando... A este Y además tiene una probabilidad de estado del 10% De estado de fuego, eh Igual que siempre Aquí os voy a acercar ¿Este que me hace ahí? Me está cogido ahí de... Bueno Esto depende del elemento que tengáis Pues tiene un efecto diferente Y luego tiene el efecto de estado Que tenga el propio... El propio elemento Esto que dura... Dura poquito Y es... Para toda la party en principio Vale, si lo echáis Lo podéis echar a toda la party Luego tenemos La tercera Que es un escudo Y luego puedes usar... Y usar todo un poquito combinado, ¿no? A ver que me falta energía Que me ha quedado seco Con la efigie Bueno, el escudo tiene una particularidad Que es... Eh... Si te pegan... A tus escudos Tú te lo echas Mientras que lo tienes echado Si te pegan al escudo Sube la armadura Y puedes subir la armadura Hasta un 450% De tu armadura Que croma Porque tiene una armadura muy alta Antes decía Roca Que habéis hecho un cálculo más o menos, ¿no? De... Si, con fibra de acero full Y ese efecto Y ese efecto Llegas a 2.000 ¿Qué me estás con? ¿Tainball? Ah, mira, me acabo de echar esto Que se da un... 3% de daño o algo así Me imagino Eso sí que me lo he sacado Eso lo digo a ojo, ¿eh? Eso es más... Eso tiene más armadura Que un ejército medieval ¿Qué me estás contando? Si, si, como la armadura Lo que te hace es que te disminuye El daño a vida Pues igual el daño a vida Se queda en ese un 2 o un 3% Pero eso sí que lo hago a ojo Y lo calcula bien Bueno, no es lineal No es lineal No es lineal Bueno, habría que calcularlo ahí con un 2.000 Pero vamos Hay daños Que si saltan la armadura Con lo cual tampoco vale para eso Bueno, también ahora En los encantamientos arcanos Hay uno que te da un 15% de armadura Durante no sé cuántos segundos y tal También si le pones ese encantamiento Lo mismo puede ser una risa, ¿no? Lo que pueda llegar a subir la armadura Si, bueno, tened en cuenta Me parece que la armadura Cuanto más la vas subiendo Cada vez va dándote menos cantidad Porque es No es lineal El incremento Entonces, bueno A lo mejor ya subes un punto En el que ya Por mucho que subes 500 puntos Y ya no te sube tanto la La reducción de daño real El... En cuanto al... A la 3 esa también Tiene la particularidad Que te subes Te multiplica por Yo creo que es por 4,5, ¿no? La armadura Si te pegan al escudo ¿Vale? Entonces eso permite hacer Dos tipos de build Que ya lo iremos viendo y tal Si quieres ir más al defensivo Pues lo que haces es ponerte Mucho escudo Para que cada vez que te peguen al escudo Sube la armadura Cada vez pillas menos Y vas manteniendo siempre el efecto ese Para... Digamos, para durar más tiempo, ¿no? Para ser más duro Otra opción es que ese mismo escudo Si tocan tu vida Lo que haces es bonificarte el daño ¿Vale? No la armadura el daño Entonces lo que es un... Es un efecto... Berserker ¿No? Sería un Berserker en todos los juegos Me van pegando y perdiendo vida Pero cada vez pego más Entonces podría hacerte un build Pues con mucha armadura también Pero con poco escudo Para durar un poquito Y cada vez que te vayan pegando la vida Pues sí, por ejemplo, con canalizar Para recuperar con tu arma melee Luego también la vida Y cada vez pegar más Cada vez que también te toca el... Es cada toque que tengas Cada toque a... A vida va subiendo hasta un máximo Ahora no recuerdo cuál es el máximo de... De daño Pero va subiendo el daño que haces Es bastante versátil Por lo que parece Luego habrá que ver si le ponemos... Qué uso le vamos sacando luego en el... Como le gusta decir a... A los pros en el meta, ¿no? Oh, el meta El meta, ¿no? Eso ya lo dices y... Ya molas Es cool Entonces, bueno... El uso al final que le vas a dar en el juego real, ¿no? Porque a lo mejor sí tiene muchas cosas Pero luego al final no le voy a dar ningún uso O es un uso muy específico, pero vamos En principio a melee Con soltar la cabardina esta Parece que realmente quita el agro Y van a por él también Y depende el... El efecto... Vamos, como hace estado elemental, pues... Si os interesa más fuego porque hace el dot O porque hace más daño a... A los infestados O se hace falta eléctrico porque deja ahí... Atontado ¿No? O el veneno porque deja más dot Y... Y bueno, y esquiva un poco los escudos, ¿no? Tanto el escudo normal como el protoscudo El veneno tiene la posibilidad de saltarlo El daño O sea, no pasa por el escudo Pasa más directa en la vida, diga Pues... Según el caso, pues... Os puede molar más una cosa o la otra A mí me está gustando ¿Qué tipo de elementos... ¿Qué tipo de elementos te llevarías Para luchar contra Greener, Corpus? La de... El de... Tóxico, ¿no? Ah, no, contra Greener y Corpus Eléctrico Yo, por ejemplo, contra los Corpus Eléctrico sí que me lo llevaría Lo primero Eléctrico No sé, el de hielo Podría ser... Quizás... Hielo está bien... Bueno, hielo por el tema del grau control Que te valdría en todos los lados Sí, te valdría en todos los lados Si pones aquí al colega este pegando... En hielo Pues lo que vas a conseguir es que vayan más lentos Vayan más lentos y peguen más lentos también El Tóxico tampoco es mala idea contra la Corpus Porque como... Puedes saltar escudos Y lo que más tienes son escudos Pero luego falta, por ejemplo... Yo este bicho no veo muy bien lo que pega Básicamente, vamos Yo no veo el daño que hace No veo numeritos ¿Ves? Yo le voy pegando algo a su fuego y tal A su rollo Veo que alguno arde ¿Ves? Algo le pega a la gente, ¿no? Pero es que no... No ponen los numeritos La verdad es que es muy difícil De calcular cuánto daño hace realmente ese bicho Si compensa o no, incluso Pero hay que hacer muchas más problemas Pero... Bueno, bueno, un poco para que veáis la estética que tiene Los poderes como son Y yo creo que tiene buenas posibilidades de build Hacer build diferentes Más a melee, más a lo largo Juego, tienes juego Tienes juego Sí, sí, solo con el tema de los elementos Pues... Ya te puede valer para una historieta, ¿no? El... La efigie se consigues que acabe pegando, ¿no? Con mucha fuerza de poder y tal Pues la pones en un sitio y hace agro y pega, ¿no? Y puedes hacer otras cosas mientras Si consigues que pegue algo Es más detenido, por ejemplo, que Mesa, ¿no? O sea, supongo que Mesa pega la mano, ¿no? Mesa tienes que estar quieto Como una torreta, ¿no? Aquí tienes a... Ya me ve, yo dejo a la efigie ahí Me quito el abrigo y... Está ligero Ya pesan menos, ¿no? Sí, sí Lo único malo cuando paso por aquí Que dispara hielo aquí el de... El de roca Por cierto El aumento de daño Cuando te tocan el escudo Y el aumento de... Sí, sí La armadura Cuando te tocan la vida Eh... Son simultáneos, ¿eh? O sea, que puedes mantener los dos Lo que te hayan pegado el escudo, ¿no? Sí, sí Exacto Si, por ejemplo, te meten Perforación a vida Y mientras te están alcanzando el escudo Se activan los dos Me acaba de pasar ahora Tenéis unos numeritos también Si no me voy a ver Ahora Arriba a la derecha Donde está la vida Salen ahí las bonificaciones Incluidas esa Se dice el... El porcentaje que tienes De lo que te han dado Y lo que estás bonificando A la armadura Eso ha ganado mucho el Warframe últimamente, ¿eh? En cuanto a saber un poco qué pasa Que antes macho era todo... Muy complicado de saber, ¿no? Ahí tenías un buff Y tenías ahí... Y ahora está todo un poco más clarito También te ponen los contadores, ¿no? Ya se han currado un poco también Yo que sé, con el limbo, ¿no? Que tengas ahí Sí Con la interfaz la verdad es que se están poniendo un poquito las pilas Sí Desde aquí le echamos un guiño a que ya que se han metido mano a esto Tal vez se pongan con el chat ¿Qué? Que el chat sigue igual Bueno, en mi caso ni me rula la mayoría de veces Pero bueno, es un caso extremo No, no A ti directamente no te identifican como jugador Que sepáis que no es que Millie pase de vosotros cuando lo susurráis O te dice Está desconectado Es que es un error de chat Dale la gracia a Digital Stream Sí, yo, vamos, ya he visto varios tiques y me contesta lo de siempre Abre los puertos y tal Bueno, ya más puertos con unos armas gordos, no sé qué voy a hacer con ellos Con los puertos ya Me lo marco Entonces bueno, pero bueno Pero bueno, entre arreglarlo de todas formas Pero no me refiero a eso Me refiero más al tema del chat incluso para contestar a la gente Para llevar Sí, hacerlo un poquito más fácil Para hacerlo de hablar Porque eso de pulsar la T y todo Yo no me hago todavía lo de pulsar la T Yo tampoco Estoy muy acostumbrado al típico enter Sí Sí, vale, y hay muchos juegos que tienen Vamos, todos los juegos online tienen el chat Y más o menos eso está superado, ¿no? Parece que todo más o menos rula bien Y en este pues es una excepción De momento Sí, de momento Voy a arreglarlo Pero el látigo Vale ahí A ver si veis lo del daño Yo creo que hace también la efigia hace un radial Lo que pasa es que es muy difícil Mira, ahí ves arriba a la izquierda Bueno, a la derecha A la izquierda del escudo Ves que pone 103 Por un lado Por un lado Y bueno, ahora no lo veo Me han quitado el mana Y me han dejado el enterzar loco Me ponían dos porcentajes Ese es por un lado Lo que me han pegado a escudo Que me ha bonificado La armadura Y por otro lado Lo que me han pegado a vida Que se ha transformado en bonificación de daño Ahí lo vais siguiendo más o menos Lo tienes que tener puesta la skill La 3 Si no, no No funciona Y luego la efigia Pues lo digo Hay que ver muy bien Voy a darle un poco de átigo a este Pa' luego Un pa' luego Mi perro tiene bastantes ¿Y tu perro tiene bastantes qué? Pa' luego Ah, pa' luego Eso está bien Pinchito Pinchito pa' luego El mío no, ¿no? Como está delgado No, no Tu perro no Yo creo que la Fíjate que salto Eso lo puede hacer ahí La nutrición no Eso lo puede hacer la corrigna de tu perra No, no puede ni saltar ¡Te ha dicho corrigna! No, sí, pero Por lo menos no es el necros de los cubros, ¿sabes? Es que... Les da miedo a lo demás Es que tu perro se mira en un espejo y se empieza a relamer, ¿sabes? De ver tanto hueso punto Escenografías ahí al trasluz Mira Jeremías, angélico Va, Jeremías Tienes todo músculo Y hueso también Y hueso Músculo fino, pero... Pero músculo así ni al cabo, ¿no? Sí Músculo fino Es el... Es el etíope de los... De los deportistas Está hecho pa' correr, pa' saltar No está hecho pa' Pa' la báscula Está hecho pa' eso, pa' correr Rocas, a ver, tirad ¿Ultirroca? Dime Tira la ultirroca Voy Al Jeremías le conocen como el Confred El Confred de Cubron Que guau Porque es todo fibra Es todo fibra, guau Todo fibra es buena Ah, vale Como... Y el... Y el... Y el... Y cuando peta, ¿qué daño hace? O sea, ¿qué hace cuando peta? Cuando... Cuando peta lo que? Cuando peta la muda O sea, cuando sale, supongo Cuando la deja de canalizar, supongo que es Cuando la guardas, hace ahí un... Cuando la sacas Lo primero que hace cuando hay gente Es hacer un radial Sí Y yo creo que es tú Porque tampoco se ven los números Entonces yo no sé si está haciendo algo y cuánto Pero es como el... Primero siempre hace un radial Y luego empieza ya a lanzar fogonazo por la boca Ahí estamos Me fije yo A fogonazo limpio Bueno, pues con el 3 y fibra 0 Es un bicho que puede funcionar Tipo Valkyrie Cuerpo a cuerpo Sin problema Ojo, que lo veremos en el... Lo veremos en el evento Quizás podamos verlo en el evento de PvP ¿Quién sabe? Sí, sí, no están limitados Ya queda menos No están limitados Ya queda menos Pero no se puede usar poderes, amigos No, no Pero ya solo por nos estar... No... Fenica Pero por nos estar... Este parece una Valkyrie Sí, claro Sí, pero bueno Sigue estando a casi la mitad de... Aquí tiene 600, ¿no? Esta es 350 Sí, 350, exacto Este con el... Usando poderes sí que se podría acercar a Valkyrie en eso Pero claro, como no puede usar poderes en el evento Ni escupir fuego y nada Además es bastante cantoso, ¿no? Me gusta Pero aún así con dos toquers de Likana También cae Valkyrie, ¿eh? Sí, 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 sí A ver... A ver... La armadura ahí en el PvP con los Technos... No... No es muy... Poco... No, poco vale Y el nuevo... El nuevo PvP que ya no hay crítico ni... Buf... Celita... Celita el nuevo PvP Tienes ahí un directito, ¿no? De hacer un poco de PvP Un poco for the fun Hombre, a ver si han corregido un poco los errores Porque había gente que estaba con Warframes y con armas que no eran de la lista de los permitidos Espero que lo hayan solucionado ya porque era un poquito frustrante Sí Pues sí, porque vas ahí con tu Excalibur ahí... Todo arroba A Valkyr, ¿no? Ahí... Con histeria y a... O... O un Ashe Como nos ha tomado nosotros aquí Un Ashe Un Ashe Un Ashe Usa el 1 y ya está, todos muertos En el 1, sin ni apuntar necesitaba Tiraba el 1 y hasta de espaldas y te... te... te kill you la vida A un reino entero De un heal Con pies de piedra Lo bajan todo, ¿no? Y dejan ahí al Ashe con... Que en principio el A1 es una skill que no se usa para nada, ¿no? En PvE El Ashe no salía en la lista No, no, no sale en la lista No, por eso que ahí... Ni la Nicanadragón que llevaba tampoco estaba en la lista Exacto ¿Sabes? Entonces, claro, por eso es que estamos... La Segadora Prime, que he visto algunos frosts, tampoco estaba en la lista Bueno... La peña va... Probando, ¿no? A ver cómo puedo hacer para saltarse el temilla Y bueno... Yo le iré arreglando algo Si no le valdrá para nada, ¿no? Que tonto rollo de limitar, si luego al final la peña se lo puede saltar Bueno, para algo tienen que ser los torpes, ¿no? Para buscar a ver una manera de... De llevar al... A super chetao Bueno, la verdad que lo haga forfan ahí por... Esto es una risa, ¿no? La verdad por el que quiera hacer planfas ahí que... Y ganar... ¡Bueno! ¡No! Tú no nos parece a Frigui y a mí, ¿no? Nosotros lo que es forfan y perder por forfan, eso no... no entra Nosotros vamos por la victoria, por The Wing Nosotros lo vendemos siempre en el mejor postor, como en los sectores oscuros Nosotros estamos aquí como la vida bronce, ¿sabes? Por... por una kill lo que sea Y por ganar más Lo que sea No, eso no, hombre Por fan también hay que hacer No, no, ha sido la regla de la competi... Mátese Yo lo veo muy bien Pero claro, como hay unas reglitas y tal, competi sería con las reglitas, ¿no? Si ya uso cosas que están fuera de las reglas, bueno, pues ya no sé si sea más siquiera la competición Por eso Me encontraba yo con mi Mac, todo guarra, ¿sabes? La tenía ahí... No tenía ni la Mac Prime, la tenía ahí guardada en la Mac Prime Sí, no, más que nada porque... Piensa que en teoría tienes... Solo puedes utilizar Mac, Excalibur, Frost y Loki No, Loki no, Loki no Perdona, Frost y Rhino Eh... Entrar yo... Los Prime también, ¿no? Sí, exacto, pero... Los Prime también se pueden llevar, pero tienen las... Las mismas estadísticas, me parece Yo entré con mi Mac así... Vamos, la primera que me hice en el juego, ¿sabes? Que la tenía ahí... Todo muerto de asco Pues sí, ahí la tenía yo Y me vino un as... Tomajo, ¿sabes? Y me hizo... ¡Uno! Y ya está Adiós Digo, ya vamos, ya me vale con el 1 para que me siga con el 2 Pues si con un 1 se hacía 2 Empezaba con la ulti, ¿vale? El tío se iba dando vueltas, nada más que a coger bolitas de maná En invisible grado Se iba a coger nada más que las bolitas de maná Y... Y el cabrón te tiraba al 4 Pero cuando se enteró... No... No se ha acabado, madre Y... Cuando se enteró de que con un 1 te podía matar, pues ya ni al 4 Pero... Sí, para que... Para despericiar, ¿no? Digo... Te puede matar ahí con... Con lo de tirar un 4 sí te puede matar con un 1 Más humillante todavía Con lo que menos cuesta para que se va... Bueno, le van arreglando Bueno... Iremos probándolo Aunque sea de ahí de risas Aunque a alguno ahí le cruja los dientes y tal No pasa nada Todo de risas Hombre, ahí tampoco ganas ni pierdes nada Bueno, ahí tiene que ser la reputación nueva esa, ¿no? Sí, que te la vas a llevar igualmente Es for the fun Veremos a ver luego como queda la historia en los... En los raíles de sectores oscuros, eso es lo importante Sí Sí, porque ahí la gente ya se va jugando algo más Y se cabreará más si hay trampitas o rollos, ¿no? Porque ahora un poco ahí... Bueno, hacerlo por hacerlo, pues bueno, dices, bueno Me timan un poco y no pasa nada, ¿no? Pero si ya te estás jugando ahí en... Los millones del sector oscuro, ya supongo que la playa... Un millón de créditos... Para recompensas, ¿eh? Sí, pero ya están... Bueno, pues seguimos un poquito ahí para que sigáis viendo ahí al croma A los cromas... Croma fuego coma... Croma de hielo... Croma de fruixi... Croma de limón... Si nos ponemos ahí a los cromas y no va a ir parada... Uno junto y uno al nadie... Y, eh... ¿Algún croma lleva la soma? Yo llevo la soma, sí Es un cromosoma... Es un cromosoma... Bueno, un cromasoma, ¿no? Sistema lo patrocinado por Iago... Por Iago... Ahí está, vale los créditos porque si no va ahí... Luego no llora, luego no llora... Eso es usura... Iago... Iago fue el... El creador... De este chiste justo cuando nos enteramos de... Que estaría cromo... Lo damos como impulsor... Eso sale de los autores... Al final salen los créditos... Tranquilo, Iago... Hablando de créditos... Sabéis que... Croma es el... El primer Warframe... Que... Que sale en una película, ¿no? Bueno, en varias... Porque por lo visto... 300, por ejemplo... Fue grabado totalmente con croma... Ese tiene autor también... O este ya... Es tuyo... No, eso ya es estudio de mercado... Esto es estudio de mercado, ya... No hay chistes... Uff... Me enganchó... Pues ahora te engancho de a ti... Hostia, la madre de la progenia... ¿Para qué se puede matar? Para que salga el jodido... Jodida guardia esa... No, no, no te va a salir... Eso va a meter peligro... Eso no sale... Esos son los padres... Ya pueden preparar platitos... O sea, no... Son los padres... Eso es una leyenda urbana, ¿sabes? No mato yo bichas de esas de la progenia... Ahora, ahora... Contra la ilusión y nasty... Yo tengo la mía porque la... La conseguí por intercambio, me parece... No... No me acuerdo que cambié, pero... Intercambio fue fijo... Porque 40 platinos no le pago yo a nadie... Yo tengo la figurita de la Wanchi que me está llamando... Y estoy pasando ya de... De gastarme 35 platinos... Claro, parecitos los cabezones no son... No... Luego, claro, luego será la Warframe... Y lloraremos todos, lloraremos todos... Luego lo que me voy a reír, ¿sabes? Va a ser cuando saqué los cabezones Prime... Ahí es cuando me voy a reír... Hostia... Que te da falta comprar el otro como... Como requisito para construirlo... El cabezón de la Nova se lo están guardando bien, bien, eh... De momento... Hombre... El de la... El de la Nyx Prime... También tiene buena... Buena cabecita, ¿no? Voy a ponerla ahí... Sí, mola mucho... Es que decís... Que voy yo con Nyx Prime, eh... Cuidadito con la cabeza... Es que me mola... Es que es como mola... Es como el de... Tiene cabecilla ahí de alien... Que me gusta... Lo que me pude yo reír, tío... Con la Nyx... La Prime... ¿Sabes? Cuando salieron los enemigos nuevos... Y me llevo la Nyx... Para... Para llevármelo de... Controlarlos... Y el caos y tal... Y de repente... Las liendres estas rojas... Las larvas... Se me enganchan unas en la redecilla de la cabeza... Pues ni... Ni me puse a girar ni nada... Hacía tanta gracia verlas ahí en... Enredar... Que digo... Mira, me la llevo puestas... Póngame dos... Oiga... Póngame dos... Oiga... La liendres esta... De verdad... Va a invento... O sea... Que se pueden escanear... Por cierto... Echarle valor... Si no lleváis el alien... Echarle valor... Pero esa liendres... Se puede escanear... Pero además... El escaneado... Tiene así... Movimiento con la boquita... O sea... Es una molada... Puedes hacer slow motion... Todo eso... Un vídeo... Slow motion ahí... La liendres... Que abre la boca... Está hablando de escanear... Mira... Voy a ver si me saco... Un poco de reputación aquí... Acabo de escanear... Acabo de escanearte... Acabo de escanearte... Emili... Bueno... La copia... He escaneado... Y me has dado reputación... Muy bien... A ver el Roca... Ah si... Ahí... Ah mira... Si... 67 me ha dado... Por escanear... La mochila de... Del... Del cromosoma este... Creo que me falta ver un poco... Para que me guste... No... El croma... Ver... Un build ya hecho... Y probado... Ahí en un sitio donde... Donde ya sé... Los bichos anduritos... Que ahí es donde me hace más gracia... ¿No? El... El rollo... Que ahí funcione... Asco de Oberon... Pa la hucha... Crédito... Como decía... El 4... Soltáis la piel... Y esa línea que se ve... Es un cable... Es un cable... Y el cable... No... ¿Esto? Yo veo como... Ah si... Ese es el escudo de hielo... Ah... LOL... Lo viste que es el... El escudo de hielo... El 3... El escudo... No tengo esas ruedas... El escudo... Es como una... Como una línea... Es como si fuese una tempesta de hielo... Para una dirección... Del Frost... Si... La del Frost... Pero en línea... No sé si lo que querían era que lo rodease... No... A lo mejor es que hay un ventilador... Y se me ha fallado... Que de la... Si... Eso es lo que parece... Un ventilador para... Bueno... Ahí veis que se le puede zurrar... Tiene vida la del Chroma... El... Es como una especie de centinela... Le llaman... Compañero centinela del Warframe Chroma... Tiene su nivel... Y lo pueden mover... Incluso... Los... Los ancianos... Tal... Echan el cable... Y lo tiran... Pa' otro... Bueno... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Ahí... ¿Veis... Ahí la vida, no? Como bajando... Se ha quitado... De la mitad de la vida... Se siga lo suyo... Ahí... Esperando fuego... Me estan chupando manaaan... Si no, a mi tampoco es de las cosas que me gusta que me chupen Un ojo tampoco mola Vamos, que es para gustos colores Un ojo tampoco mola, apunta a tu lista Así que te den con la puntita de la lengua ahí en el Oculus En el Iris, no, tampoco mola Bueno, si te lo matan, como decía antes Si te matan a la efigie, vuelve Ahora pega un poquito, vamos, por lo que estoy viendo No veo los números, pero sí que veo que no Que los bichos la aguantan mucho Aún esté escupiéndole con fuego y tal ¡Ah, mira! ¡Oh, sí, que brisa más fresca! Estoy bien, ¿no? Estoy fresquito aquí, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer 20, ¿no? Yo creo que es suficiente Sí Voy a repasar ahí todas La primera que veis es escupir fuego, elemento Depende de cada elemento tiene Tiene un estado alto, 60% a nivel máximo Si lo veis Lo veis quemando Y aparte vais haciéndole 200 de daño por segundo Que lo tenéis que ir cubriéndolo y tal En área Que tampoco se usa mucho Y luego lo que dejáis es el estado que tiene el fuego, ¿no? Que es un... Le quemáis y durante unos segundos Se stunean, ¿no? Que hace así como una especie de espaviento Como si estuviese quemando En este caso yo llevo fuego En el caso de hielo, pues el estado de hielo, ¿no? En el caso de toxina o de veneno Pues igual El dot de toxina La posibilidad de... De pasar... Los escudos, ¿no? De sobrepasar los escudos De bypasear el... Los escudos del enemigo Y el eléctrico, pues los deja atontados Y el hielo, pues los ralentiza Como vamos Lo habitual en los elementos Luego trae este área Que me recuerda a mí a la del Ember también, ¿no? El área... El 2, ¿no? Me recuerda a mí a eso Al Ember También tiene posibilidad de saltar los estados Y hace daño Tampoco hace mucho daño Esto es parecido al Ember Hasta en eso Tampoco daño Luego tiene también el... Vamos Efectos ahí Esto es curioso Me ha vuelto el... Ahora mismo la efigie Porque se ha quedado sin... Sin energía Si veis una larva de esas coloradas Avisad Que le quiero... Le quiero echar un 1 con eso Del 500% de daño Para ver cuánto que pega Una larva de esas con 500% de daño Tiene que ser temible Y te puede morder el tobillo y te lo destroza Te salta ahí a... A la yugula Al pernil Te absorbe la vida de un mordisco Mientras dice 500% de daño, bitch Argumentalo Argumentalo Uy Voy roca Mediado aquí Están veniendo arriba Ahí Bueno, tenéis por ejemplo el 3 que es un escudo Lo que decíamos antes Mientras lo tienes puesto Te pega el escudo Te suma la armadura Hasta un 450% más de armadura Se puede subir Yo tengo que mirarlo Eso se sube con fuerza de poder oro Y luego cuando te pegan a la vida Te sube el daño que haces Como decía Roca Las dos cosas se pueden hacer a la vez Escudo y luego a vida Cogerías primero el bonus de escudo Y luego Cuando tocasen tu vida Te subiría el daño que haces Y luego la efigie Pues ahora habéis visto La efigie pega De área cuando arranca Con un golpecín ahí Ahí lo veis Y luego va escupiendo Fuego Bueno Empieza a hacer fuego Como de stun, ¿ves? Yo creo que es stun lo que hace La primera área Y luego lleva echando El elemento que toque Lo que toman fuego Pero si es fuego, eléctrico, veneno O hielo Pues tirar eso De hecho si está por aquí el de Roca Pues lo veréis ahí tirando hielo Que no están subidos del todo Así que Pues aún no No están los builds ahí afinados No, claro Y que luego al Warframe lo mismo Pues fácilmente hay que meterle Un par de formas O incluso lo mismo Pensar de cambiar quizás La polaridad de Laura Dependiendo Sí, ahora trae una V Me parece que es, ¿no? La polaridad de Laura Que si queréis a la melee Pues está bien Porque pegas un poco más a melee No sé La he conocido como la V No me creéis Fueron ahí estos Ahí lo veis Level 24 lo tengo yo Así que bueno Me queda un poquito subir Y luego darle una vuelta Nada, pues ya haremos un build Con él Pero bueno, para que vieses un poco Gameplay ya con Con el croma este A ver que nos hemos llevado rico Mira, un neurodo y una célula He pillado yo Sí, muy ricas Neurodo y célula, sí Bueno, pues nada gente Yo creo que hasta aquí He visto un poquito ahí De gameplay con el croma Con dos cromas Y nada, ya lo siguiente será Pues hacer algún build Y ya ir viendo un poco más Jugándole un poco más en serio Esto Hasta que no haga algún build No Es difícil saber si Dónde lo puedes encajar Para el croma Que puede hacer bien El croma Hasta que no tengas un build hecho Decente Pues nada más Algo más que aportar ahí Que añadir o algo Es vuestro momento Que a mí me gusta mucho Yo lo quiero probar ya Pero en rosa Rosa palo Rosa palo No, todo La paleta de colores de rosa Te va a sangrar los ojos Vas a llorar sangre Ahí estamos Ese es un buen Warframe Le ves ahí Y lloras sangre ya Eh Fácil Vas a lanzar la mochila Y se va a esconder de vergüenza Va a subir hasta arriba del todo Y va a ir corriendo Un rico pillo ahí Según tira el 4 La primera vez dice Chao Mi planeta me necesita Soy abrigo Pero tengo dignidad No puedo estar aquí Con estos colores Bueno gente Pues hasta el próximo Y haremos directito De PvP Más croma Más un poco de todo Venga hasta luego Chao Propicio gumbio tenos